Bueno chicas, aquí estamos de nuevo en mi tocador. Vamos a ver mi colección de maquillaje. Si queréis ver con más detenimiento mi tocador, la habitación y demás, pues os dejo aquí el enlace a un vídeo donde podéis verlo con más profundidad. Ahora comenzamos. Si entramos, lo primero que vemos es el tocador. Es un tocador mal de Ikea. Lo primero que veis aquí es esta bombonera. Para guardar bombones. Pero yo la estoy utilizando para guardar los algodones grandecitos que tenemos. Tengo aquí puesto, lo tengo muy a mano y encima está bonito y decora. En esta parte del tocador tengo dos mueblecitos. Este de aquí arriba lo compré en Carrefour, pero sé que hay otro igual en Primark. Este no sé si es metaculato o es plástico. Y este otro mueblecito que tiene cinco cajones. Sí sé que este es de metaculato y este lo compré en Mugil. Aquí tengo también otro algodonero. Este lo compré en Heroy Merlin, que es de plástico duro y es muy cómodo. Y por aquí vas cogiendo los algodoncitos para desmaquillarte el ojito. Vamos a comenzar con este mueblecito. Aquí lo que veis son todos los labiales que yo tengo. No tengo más. Labiales, lápices de labios, glosses. Esto es lo que tengo. No tengo más labiales. Tengo aquí detrás una colección de labiales NYX de hace bastante tiempo. Son todos los labiales NYX que yo tengo. Como veis, este no es rosita. Tengo unos cuantos más y vale, pero no los voy a sacar todos. Como veis, son todos colores maroncitos porque fue de una época que me dio por este tipo de colorcitos. New, maroncitos y solamente este es rosita. Hice un pedido por Ebay y pedí esto y los Jumbo de Nitton famosos. Estos son los números, por si os interesa. Ahí los tenéis. Estos labiales son de la marca Mercadora de Deli Plus. De la gama Cremoso. Tengo el número 7. Es este rojo tan bonito. Ahora para el otoño. De los mates de Deli Plus tengo el número 11. Este rojo que todas conoceréis. Tan bonito también. Luego, luego tengo este otro también. Que creo que es de Mercadona por el packaging, pero se le ha borrado todo. Es un maroncito. Y este otro rosita. El 43. Es la que es de labios. Que ya no sé si seguirán con este formato o lo habrán cambiado. Que es este rosita tan mono. Aquí podéis verlo con más detalle. El siguiente que os enseño es este rojo tan bonito de la marca Bujoal. El número 10. Es muy cremoso. Y es así. Este otro de Kiko. Que es un maroncito. Este me lo he puesto muy poco. Es un 31. Pero este ya no sé si seguirá en el mismo formato. Este otro que no me acuerdo de dónde lo compré. Se le ha borrado el nombre. Que es un coral. Este de la marca Bell. Bell Magmeca. Es el número 8 candy de larga duración. Es una rosita así muy ponible. New que me gustan a mí. Y este último que fue un regalo. De la firma Ana Domínguez. El número 34. Que es un rojo. En esta parte tengo estos dos de la marca White & White. Que ya lo he enseñado muchas veces. Es el número. Son los números E9-11D. Y E9-10D. Que son también preciosos. Que ya me lo habéis visto muchas veces. Muchos vídeos de favoritos. Este que es muy antiguo. Que lo tengo de recuerdo. También es de la marca Mercadona. Que ya prácticamente lo tengo de recuerdo. Luego estos dos labiales. Que también los he sacado muchas veces. De la marca S. Este es el Velvet Matte 7. Que es un... Rosita así ni un mono. Y este otro. Que es un rosita un poquito más fuerte. Y este es el número 13 Love Me. Estos son todos mis labiales en barra. Aquí tengo más labiales. Tengo este de Kiko. El extra volumen. Lip Gloss. Que es un gloss. Tengo este de Velvet Cream. De H&M. Que es un rosita. Tengo este gloss de NYX. Este es el 15. Baby Pink. Tengo este también de Primark. Otro rosita. Luego tengo de la marca Deborah. El Absolute Lasting Lip. Lip Tic. Que es un... Es un labial en líquido. Fijo. Tengo también este otro labial. De Maybelline. El Color Drama. El 520. Que es así. Otro rojo. También muy bonito. Y luego tengo de MAC. Este Prep Mac Prime. Que es un preparador de labios. Para aplicarlo antes del labial. Que ya quedan muy poquito. Y luego en cuanto al lápiz de labios. Tengo esto. Tengo los de H&M. Este rojo. Que me gusta muchísimo. Este rosita. Que ya está en la última. Este otro de Flor Mar. De NYX. Que es un rojo vermillo muy bonito. Y este de Catrice. Aquí los tenéis todos reunidos. Lo siguiente que os enseñaré van a ser estos dos cajoncitos. En el primer cajón. Tenemos todos los lápices de ojo que tengo. Tengo de Flor Mar. De Bourjois. De NYX. Mercadona. De la marca NIC. Maderas. Essence. Essence. ¿Vale? Essence. Un poquito de todo. ¿Vale? De Kiko. Un poquito de todo chica. En el siguiente cajón. Lo que tengo son las pre bases de ojo. Y de cara. Tengo estas dos de NYX. Que os las voy a enseñar. Esta es una que es. Blanca brillantita. Que queda muy bonita. Esta otra es color piel. Que es la 03. Y luego tengo otra pre base de ojos de Too Faced. Y luego tengo esta pre base para el rostro de Catrice. Y aquí guardo el rizador de pestañas. Y aquí guardo rizador de pestañas porque no me cabe en otro sitio. Este mueble ya está listo. Vamos a pasar a este otro. En este primer cajón. En este primer cajón tengo mis bases de maquillaje, mis correctores y mis máscaras de pestañas que tengo en uso. Las bases de maquillaje que tengo en uso ahora son estas dos. Esta de Flor Mal que es un poquito más oscurita. Y esta de Bourjois, la Air Matte. ¿Vale? Estas dos son las que tengo ahora en uso. Esta es la 04 beige. Y esta es la número 22. Las dos me gustan muchísimo. Tengo también una muestrecita de esta base de maquillaje de Clarins. Correctores. Vamos a cogerlos todos. Tengo este de Kiko. El Full Cover Ash. El número 1. Ya me lo habéis visto en algunos vídeos que lo uso. ¿Veis? Este color, este cubre bastante. Y hay que tener la piel, la zona, la ojera muy muy hidratada porque tiene un poquito a resecar o coartear. Otro corrector, el Fit Me de Maybelline. Que ya me queda poquito. Este de Mercadona, que no lo uso. Este otro de, me parece a mí que es de Bourjois. O no sé de dónde este. Sí, de Bourjois. Que también me queda poquito. Este de Essence. Que es el Cover Stick. Que lo uso más en invierno que ahora, que hace más morenita. Y mi máscara de pestañas que estoy usando ahora, pues está la de, la eléctrica de W7. Que es así. Azulita. Tiene el cepillito muy grande. Y esta de la marca 100. La Volumen Máscara. Que me gusta mucho, mucho. La que ya me conocéis. Este es el primer cajón. En el segundo cajón lo que tengo son los coloretes. Estos son todos los coloretes que tengo, no tengo más. Estos dos son de H&M. Que me gustan muchísimo los dos. Este número 12, este número 18. Esta paletita de la marca Freedom. Que tiene colorete e iluminador. Este también colorete que es de la marca H&M. Que viene con su, con su espejito también y su aplicador. De la marca W7 tengo el Candy Blush. Que también me gusta mucho. A ver si puedo abrirlo. Es así. El color. Tengo este de MAC. Solo tengo este colorete de MAC. Este es el, el Gentle. Que es más para la palabra para Toño y demás. Es un color muy, muy bonito. Este de Catrice. Illuminating Blush. Este número 10. Que es muy bueno también. Así como irizado. Muy bonito. Y tengo este otro. Que es en formato crema. De la marca Débora Milano. Que este no lo uso mucho la verdad. No lo uso mucho. Estos son todos mis coloretes. Pasamos al siguiente cajoncito. Que es donde tengo los iluminadores. Estos son mis iluminadores. Este primero que os enseño. Que lo habéis visto en muchos de mis vídeos. Es el de la marca Make a Revolution London. Es este. El Golden Light. A ver si puedo abrirlo. Es este tan bonito. Tengo también los de W7. Los Hollywood Bronze & Glow. Que son también preciosos. Que son un clon. De otra marca muy conocida. Y va muy bien. Esto no es en realidad un iluminador. Es un colorete de Kiko. De una edición de estos que salen ilimitadas. A veces es un Green Blush. Este número 5. Pero como me queda muy clarito. Es un rosito así. Pues yo lo utilizo. De iluminador. Colorete. En realidad es un colorete. ¿Vale? De la marca Chanel. Tengo los Lumiere Magic. Que son. Tres. Rositas. Que yo lo que hacía era mezclarlo todo. Y me lo aplicaba como iluminador. Como colorete. Y luego tengo. Estos iluminadores. Estos polvos iluminadores. De la marca L'Oréal Paris. Que sirven tanto para la cara. Sirven tanto para la cara. Como para el cuerpo. Y son así. Para el verano. Para ponerlo en las clavículas. Y ponerlo así. En cuatro puntos. Puntos estratégicos. En el siguiente cajoncito. Tengo todos mis polvos bronceadores. Tengo estos dos polvos bronceadores. Y esto en realidad es un polvo compacto de la marca Deli Plus. Estos dos son de Kiko. Me pongo muchísimo este. Porque es oscurito. Pero para mi piel le viene muy bien este tipo de color. Este concretamente. Es el esencial bronce. Y estos otros que son un poquito más oscuros. ¿Veis? Estos son más oscuritos. Y estos me los pongo menos. Y luego esto es el polvo compacto de Mercadona. En el siguiente cajoncito. Tengo todos los productos que utilizo para las cejas. Aquí tengo las cifras de Ceja de Meca Revolution. De Essence. De Catrice. De Bujoal. Luego tengo estos líquidos para peinar las cejas. Y darle un poquito de color. Los de... Lo de Maybelline es Brown Drama. Este de Catrice. Luego tengo dos kits de cejas. Este de la marca Essence. Y este kit de Deli Plus. Y luego ya posee sopincita. Sacapunta. Alguna muestrecita de alguna colonia. Y demás. Hasta aquí. Esta parte. Y ahora os voy a enseñar lo que tengo aquí dentro. Toda mi colección de maquillaje. Esto es todo lo que yo tengo de maquillaje. No es ni mucho ni poco. Más bien poquito. Pero vaya, para una cara y para dos ojos, yo creo que está bien. Vamos a comenzar con las paletitas. Aquí en esta baldejita, tengo todas las paletitas que tengo. Las voy a sacar para que las veáis mejor. Estas son las paletitas pequeñas que yo tengo actualmente. Yo las voy a enseñar una por una. La primera que os voy a enseñar es esta de NYX. Que tiene bastante tiempo. Esta es la número 3. La de Champagne Caviar. Que esta es una de las primeras paletitas. Y esta me encantaba. Fijaos cómo está. Esta es preciosa. Unos colores superponibles. Se difuminaba muy bien. Genial. La siguiente paletita que os enseño es esta de Débora. La Smoky Edge. Que esta es la número 6. Esta mucho no me convence, ¿vale? No me gusta mucho. No considero que me mente muy bien que diga. Pero vaya, aquí está. La siguiente que os enseño es esta de Catrice. Esta no tiene número. Pues esta. La siguiente, esta de W7, la Natural New. Que la habéis visto. Esta es muy reciente. Me la he comprado hace poco. A ver si puedo abrirla. Aquí está. También color así no oponible. Esta que os enseño. Esta es de una colección de... No sé si del invierno, del otoño, de la... No lo sé. Esta que os enseño es una colección ya limitada. De Kiko. Esta es la Luxurious. La número 6. Que el packaging es precioso. Son colores así muy veraniegos. Cerdecito, amarillo, morado. Esta es de una colección que salió para el verano, seguro. Tengo también esta otra. Esta es de la misma colección. Esta es la 03, la Siberian Purple. Que es un color así morado. Otra que también tengo de Kiko. Es esta, la número 4. Holy Vibration. Los packaging de la paleta de Kiko son preciosos. También son colores así doraditos, marroncitos, verdecitos. La siguiente, esta de Sleek, que la tengo en su cajita. Esta es la... All Nylon, la 429. Que también son colorcitos marroncitos. Con shimmer, con un poquito de brillito. Esta otra es de Kryolan. La de colores mate. Esta es la básica para poder... Para hacer... Muchos tipos de maquillaje, de transición, con transición y demás. Muy bonita también. Y esta de Fidon, también con colores así otoñales, marroncitos, verdes, azules. Ahí las tenéis todas. Lo que predomina son las marroncitas, las colores nude. Y también tengo algunas así un poquito más veraniegas, de verdecitos, amarillos. Pero la mayoría son colores así más bien marroncitos. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar van a ser estas dos paletitas más grandecitas que tengo aquí detrás, aquí abajo. Yo las voy a sacar. Esta. Y esta otra. Bueno, vamos a comenzar. Esta primera, que son estas muy famosas, que todas cuando comenzamos con el maquillaje las tendríamos, las tenemos. Es esta. Y hay un montón de colores. Voy a quitarle para un poquito. Que es con la que yo comencé. Mis primeros maquillajes también. Hay desde verde, marrones, morados, naranjas. Estas son más bellitas, son muy fáciles de trabajar, me gustaban muchísimo. Veía, hay colores que he usado más que otros. Y otros no los usó siquiera. Y esta otra, que esta tiene, esta trae colores naturales, digo. Y esta otra, que tiene toda esta gama de colores. Lo siguiente que veis aquí, son mis polvos sueltos, mis polvos matificantes, los polvos translúcidos. Y tengo solamente estos tres, ¿vale? Este es el de Flor Mar. Este número cuatro, de Flor Mar. Estos son los conocidos y famosísimos Banana Dream, de W7. Y estos también, que son muy conocidos, los polvos translúcidos de Meca Forever, profesional. Que lo tengo desde hace mucho tiempo. Y esto que veis aquí, es un iluminador. Que tendría que estar con los iluminadores, pero como tiene este formato, no me cabe en el mueble 7 de Mugi. Y lo tengo aquí. Esta parte ya la hemos visto, chicas. Vamos a pasar ahora a las sombritas sueltas que tengo. En este apartado tengo sombritas sueltas, pigmentos, pestañas postizas, ¿vale? Pues las tengo de distintas marcas. De Boulloir. Estas dos también de Boulloir. Antes compraba muchas cositas de Boulloir. De Mercadona. De Kiko. Luego tengo también pigmentos sueltos de NYX. Estos verdecitos. De pigmentos sueltos también de Boulloir. Cuando yo me maquillaba con colores verdecitos. Pigmentos sueltos de MAC. Que me lo dieron aquí en un cacharito de estos de muestra. Más sombritas y en stick. Pestañas postizas de NYX. Que todavía no me las he puesto. Esta de los chinos de disfraces. Pegamento de H&M que no me gusta mucho. Luego tengo esta paletita de Zeta Palet. Que tengo sombrita de MAC. Solamente tengo esta. La Satin... La Satin Taz. ¿Vale? Y luego estos son de Kiko. De Essence. De distintas marquitas. Luego tengo aquí los Jumbo de NYX. ¿Vale? El 603 que es un gris. 602 que es un marroncito. 618 que es un morado. 623 que otro lila moradito. 601 que es un negro para ahumado. 624 que es un verde. Estos son mis Jumbo. De NYX. Este cacharrito. Visto. Cacharrito. Esto no lo he dicho. Pero son de los chinos. ¿Vale? El siguiente cacharrito. A donde tengo la brochita. Que he decidido ponerla aquí. Para evitar la brochita y los pinceles. Para evitar que coja polvo y demás. Porque como muchas veces abrimos la ventana. Y están expuestas a la brocha. Y cogen bacterias y demás. Pues las tengo aquí metidas. Y lo mismo. Tengo este de varias marcas. Y las que más uso pues son estas de Mercadona. Que todas las conocéis. Para el polvo. Para el colorete. Para las bases. Para las bases. Tengo varias marcas. Tengo también de Elf. Cuando antes compraba con estas de Elf. Tengo de esta de Wet n' White. Que es reciente. Que me gusta. Tengo. Este. También de la primera de Mercadona. Esta es de los chinos. Y luego tengo estas de. Que es mi primera brocha. Que también hice un pedido. A por Ebay. Y son de Sigma. ¿Vale? Esta es la F82. No se pusieron tan de moda esta brochita. Esta es la F. Esta es la F80. Esta es la F84. Que es así diselada. Esta es la F50. Y esta es una de Mac. Que me compré. La Nakabuki. No. La mofeta. Y esta es una de Mac. La mofeta. Cuando se. Se pusieron tan de moda la mofeta. Y luego aquí tengo también dos. Y también de Mercadona. Que las tengo ahí de recuerdo. Estas son chicas. Todas mis brochitas. Para el otro. En este otro recipiente. Tengo toda mi pincelería. Y también tengo la esponjita. La Beauty Blender. Esta que es de Carrefour. Y esta esponjita. Que me ayuda. Pues. A limpiar los pinceles. Rapidito. ¿Vale? Es como. Es una esponjita normal y corriente. Pero es similar a las que se venden. A las latitas estas que se venden. Para limpiar. Los pinceles. Y poder cambiar. De sombrita. Bueno. Os voy a enseñar mi pincelería. Pues lo mismo. Hay un poquito de todo. Pues tenemos. De Zoeva. Marca desconocida. De Primark. Esta es de Sigma. Que esta es la E45. Que esta me encanta. Con su formita de llama. Difumina muy bien. Esta es de la marca Deco Tools. Esta también es de Zoeva. Que es como un pincelito muy puntiagudo y gordito. Y durito. Que me gusta mucho para difuminar. Esta no tiene marca. Esta es de Mercadona. De Peloponi. Esta es Winnie de los chinitos. Esta es pequeñita también de Sigma. Que me encanta para difuminar. Ya sabéis. De Kiko. Que es así biseladita. Que más que más chicas. Este pincelito también es de Mercadona. Que me gusta muchísimo. Así para hacerme las cejas. Aquí tenemos la fundita esta. Para cuando lavamos la brochita y los pinceles. Pues para que no pierda su forma. Esta es de Catriz. Vale, ahí voy a enmarcar. Y aquí en esta parte son productos de limpieza. De tratamiento. Aquí tenemos por los típicos cleaners, ¿no? Para la carita. Aquí tengo esta tira limpia poro. De la marca San, ¿no? Sí. Y luego tengo pues eso. Pues la agüita micelar de Garnier. El tónico de Garnier. Esta cremita de contorno de ojos de la marca Jessmil. Que lo he comprado en Carrefour. La cremita facial anti-edad de Mercadona. Toallita de maquillante. Limpiadora de 100. El colágeno este de la... El líquido este de... Lo diré. El serum para el rostro de la marca Rebox. Que también se vende en Primor. Tengo esta mascarilla de la de Tony Moly. Esta es la de ácido hialurónico. Que tengo que usarla. Y luego aquí pues más muestritas. De otras cremitas. Por usar y por probar. De Anne Moeller. Y en esta parte. Pues tengo. Los bastoncillos. Estos son del Carrefour. Vale. Los que son así. Con dos formas. Una formita distinta. Para corregir. Los fallillos de maquillaje. Luego tengo. Balsamo labiales. De Letival. El pediátrico y el para adulto. Vaselina. Una esponjita para llevar los pinceles. Un espejito. De Bella Aurora. Estos labiales. Que son de... De Flor Mar. Pañuelitos de papel. Y aquí pues eso. Más espejitos. Y cositas así. Bueno chicas. Estos son... Este es el cajoncito. Donde tengo yo todo mi maquillaje. Espero que os haya gustado. Si es así. Darme un dedito arriba. Un comentario bonito y constructivo. Compartir el vídeo en las redes sociales. Y nos vemos muy prontito. Bye. Chau. 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 Chau.